Guía de usuario BMC N5 Mascarilla nasal N5 con manejo fácil es capaz de suministrar más confort. Es apta para los pacientes quien padezcan la apnea del sueño. La mascarilla debe limpiarse cada día y reemplazarse cada seis meses. Por favor, reemplaza la mascarilla inmediatamente en caso de cualquier daño para asegurarte de la terapia eficaz. Optar por la mascarilla Mide la cara con calibrador para elegir el tamaño apropiado como corresponde. Notamos que el tamaño medio es mejor. Preparar la mascarilla Abre el paquete Saca la mascarilla, el arnés con broches y el manual de uso sucesivamente. Conexión de la mascarilla Extiende el arnés encima de la mesa como triángulo invertido con logo hacia abajo. Coloca los extremos superiores del arnés en los orificios de ajuste y sujétalos bien. Conecta el broche unilateral abajo. Un clic significa un montaje correcto. Ajuste de la mascarilla Aprieta la mascarilla suavemente en la cara. Ala el arnés encima de la cabeza. Instala el otro broche en el orificio de ajuste. El borde superior del cojín debe alinearse con raíz de la nariz, mientras el inferior con el punto subnasal. Ajusta los dos lados del arnés al mismo tiempo para que uno o dos dedos puedan deslizarse con facilidad. El video está mostrando la manera correcta de ajuste. Desmontaje de la mascarilla. Separa los broches de la mascarilla. Suelta el arnés. Quita los broches y la asamblea del cojín sucesivamente. Píngalos con agua corriente directamente o después de meterlos en el detergente neutro. Sécalos en un lugar fresco fuera del sol directo. Remontaje de la mascarilla. Inserta la asamblea del cojín en el marco principal. Instala el arnés en los broches y sujeta las puntas bien. Instala el arnés finalmente. Acerca del montaje del arnés, por favor consulta al párrafo de ajuste de la mascarilla. La asamblea del arnés. Gracias.